y la pimienta está reemplazando los cultivos de coca en varias zonas del país. Hace el reloj Naciones Unidas, el organismo aseguró que los productores de la pimienta ganan hasta el doble de lo que se cultiva por hectárea de coca. Productores, cambiemos de mentalidad. Durante años, este campesino se dedicó a cultivar coca, hasta que su hijo mayor le hizo cambiar de decisión. No vamos a seguir más en coca, sino vamos a cambiar de cultivos que no sean ilegales, sino que sean legales. Una decisión radical que tuvo como objetivo crear mejores oportunidades para él y su familia. Vamos a dejarles una herencia a nuestros niños, que hemos cambiado de cultivos ilícitos a cultivos legales que era pimienta. Cultivos legales, a los cuales hoy el gobierno nacional apoya para que sigan expandiéndose en todo el territorio. generando acciones concretas de intervención para que estos territorios avancen en un proceso de sustitución de economías ilícitas a economías lícitas. Acciones que benefician especialmente a comunidades campesinas y afrodescendientes víctimas del conflicto armado. No queremos más violencia, no queremos más narcotráfico.